¡Hola, hola! Hoy vamos a conocer este libro de datos curiosos de dinosaurios, pero es que aparte se puede jugar con él. Cada página, bueno, cada dos páginas es un dinosaurio. Tiene datos curiosos, pero lo divertido es que también podemos inventarnos nuestros propios dinosaurios. Podemos cambiar la cola y la parte de adelante. Si están aprendiendo a leer, pues está muy, muy bien. Para que vayan inventando los nombres de los dinosaurios como ellos quieran. Vamos a inventar uno. Este se ve divertido. Lago Dactylus. Luego tenemos la mitad de un dinosaurio con sus curiosidades y la mitad de otro con sus curiosidades también. Espero que les haya gustado tanto este libro como a Victoria y como a mí. Y dejo el enlace en la biografía. Adiós.